Bueno familia, y es muy cierto, por eso noticia de último minuto, lo que les voy a compartir. La única manera de que las cosas, ojo, lo que estoy diciendo, no se van a arreglar de la noche a la mañana, no es que salió el dicta, su organización y su grupo, y al otro día ya el país de las maravillas, porque decirle eso sería caer en el mismo juego, en los mismos inventos del dicta de Miraflores, que todo está bien, pero la realidad es esta, no porque lo diga Juan Guaidó, no porque lo diga el interino, es porque es una realidad, solo en democracia, Venezuela será una alternativa confiable, solo en democracia es posible y sostenible, esto de manera energética, de manera social, pero el dicta está pidiendo que a él le quiten todo lo que se ganó solamente él, lo que se ganó por mérito propio, ese cartelito, todo, lo de la CPI, y los millones y millones de dólares que se encuentran en el exterior, que han sido cuidados, resguardados, ni para que lo toque el dicta, ni la oposición, están frenados, porque tampoco los puede usar la oposición a su antojo, en este caso Juan Guaidó, porque tampoco podemos negar que también estos señores de oposición, los que han tocado, en el caso del grupo de Guaidó, han hecho lo mismo que el dicta de Miraflores, a menor escala, pero han hecho lo mismo, pero lo que es es, a mayor o a menor escala, tiene el mismo nombre, tampoco hay que caernos a mentiras, vamos directamente a lo que es, pero una realidad no se le quita lo que está diciendo el interino, solo en democracia Venezuela será una alternativa, confiable y segura, dice el presidente interino, durante el foro democracia en Venezuela, solución a la crisis que hay en el mundo, celebrada el día de hoy, 12 de diciembre, vía online, el mandatario del gobierno interino, reiteró que es posible recuperar la industria petrolera en Venezuela, que en otros momentos ha sido totalmente acabada por el régimen del dicta, la democracia es la que puede sustentar y puede ofrecer sostenibilidad a la industria en el hemisferio y el mundo entero, para nosotros sigue siendo central el desarrollo, el respaldo y el ejercicio de la resistencia democrática, el ejercicio de la mayoría de reconocimiento diplomático y jurídico, asimismo recordó el interino que Venezuela exportaba, casi y realmente en un momento donde fue de auge, donde las cosas estaban relativamente bien, había un personaje que era el galáctico, que era el que estaba desde ese momento acabando ya todo, casi 3 millones de barriles diarios, si hubo una época, pero la situación, la corrupción del régimen, desde el galáctico hasta el de hoy en día, ha hecho lo que ha hecho, ha vuelto polvo, lo que un día fue grande, uno de los mayores orgullos de los venezolanos, en el foro participaron representantes de diferentes partes, en el cual hablaron de diferentes situaciones, durante su intervención en el foro de democracia en Venezuela, el presidente encargado destacó que los venezolanos, el desarrollo, el progreso se debe dar, cuando el régimen ya no esté, debido a que ellos son lo contrario a esto, no es un negocio para los venezolanos en este momento, la situación que se está viendo, esto es noticia, esto es información, y esto lo tenías que saber a estas horas del día, gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado de libertad, y si llegaste a este punto es para oír la frase del día, la frase del momento, que es la siguiente, es el momento de moverse, de hacerlo, no es el momento de quedarse quieto, no es el momento de disimular que nada está pasando, porque es el momento perfecto para hacer las cosas, nunca olvides esto, nunca olvides familia, que es la mayor oportunidad de tu vida, si llega, disfrútala, aprovechala y vívela, créeme, que grandes cosas están por llegar, y tú tienes eso que se necesita, gracias por compartir, multiplicar y extender, un abrazo y hasta una próxima, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!